En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense amigos. La predicación del Padre José Julio nos ha orientado sobre la realidad del pecado. Y siguiendo esa misma línea, queremos presentar en esta enseñanza a Jesucristo. Jesucristo, como aquel que desenmascara, sana la herida del pecado. Vence sobre el pecado, y nos defiende del encanto de la seducción del pecado. Observemos hermanos, que en el credo de la misa, el credo largo, decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, y se encarnó y se hizo hombre. Por nosotros y por nuestra salvación. La razón por la que está Cristo en nuestra tierra, la razón por la que Cristo quiere llegar a tu vida, es esa. Por ti, porque te ama, y por darte la salvación. Salvación que tiene muchas dimensiones. Necesitamos ser rescatados del poder de la enfermedad, del poder de la ignorancia, del poder de la fragilidad, del poder de la muerte. Pero sobre todo, necesitamos ser rescatados del poder del demonio, y del poder del pecado. Por eso, según nos dice el Evangelio, según San Juan, cuando llegaba la hora de Cristo, la hora de la cruz, la hora del combate decisivo, entonces el Señor dijo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. O sea que la cruz es el lugar de nuestra salvación, porque es el lugar donde es derrotado el demonio, y es el lugar donde es derrotado el pecado. Cristo ha venido a nuestra vida para desenmascarar el pecado, para sanar las heridas del pecado, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la seducción del pecado, para defendernos cuando el pecado quiera volver a nuestra vida. Yo veo que algunos de ustedes tienen donde escribir, es la mejor idea. Le voy a repetir esas cinco acciones de Cristo con el pecado, porque cuando uno escribe está un poco más atento, y luego para la conversación, para los diálogos, esto también nos sirve mucho. Mire todo lo que Cristo hace, con respecto a nuestra realidad triste de pecadores. Esto es lo que Cristo hace. Primero, desenmascara el pecado. ¿Por qué hay que desenmascararlo? Porque el pecado es el fruto de la serpiente, esa de la que nos habla el Génesis, y de la que nos habla el Apocalipsis. Y la serpiente, como todos sabemos, se esconde, se esconde. El pecado también se esconde y disimula. Entonces, primero, Cristo desenmascara el pecado. Lo obliga a salir de su escondite. Luego vamos a ver unos ejemplos, que son a veces hasta muy graciosos, de cómo Dios nos saca de nuestras mentiras, y cómo Dios saca de su madriguera a la serpiente, para que aparezca su realidad. Cinco cosas. Llevamos la primera. Cristo desenmascara el pecado. Lo hace salir. Lo obliga a mostrarse. Para que deje de esconderse. Para que deje de atacar en la sombra y con astucia. Segundo. Como hemos sido mordidos por el pecado, todos, 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 aquí no hay excepción. Como hemos sido mordidos por el pecado, necesitamos ser sanados. El pecado ha dejado heridas. Sobre todo el pecado que uno mismo ha cometido. Pero también los pecados de otras personas, nos han afectado a nosotros. Y también nuestros pecados afectan a otras personas. De manera que necesitamos sanación. Cuando una persona sufre una calumnia. Cuando una persona sufre una estafa. Cuando una persona es encadenada por un vicio. Cuando una persona es atacada con ira. Cualquier pecado que sea, deja heridas. Y Cristo ha querido que sus heridas ayuden a curar nuestras heridas. Nos lo dice el apóstol San Pedro. Sus heridas nos han curado. Llevamos dos. Tiene que aprendérselas. Tiene que aprendérselas porque si no está escribiendo, quiere decir que tiene una memoria portentosa. Y que por consiguiente se las está aprendiendo. Primero a Cristo. ¿Cristo qué? ¿Qué? Desenmascara. Desenmascara. Gracias a Dios. Aquí respondieron unas 16 personas. Los demás no respondieron. Pero miraron con cara de búho. Con gran atención. Con gran concentración. Entonces. Primero. Cristo desenmascara el pecado. Porque el pecado es hábil. Se esconde. Segundo. Cristo qué? Sana. Las heridas del pecado. Gracias a Dios hay por ahí una señora que tiene voz para llenar esta expo. Entonces. Cristo sana. Sana qué? Las heridas que dejó el pecado. Sana las heridas del pecado. Esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos lo heridos que estamos. Entonces Cristo sana las heridas que dejó el pecado. Por otra parte. Por otra parte. Con nuestros pecados hemos roto la relación con Dios. Por eso necesitamos un puente nuevo. Que nos una a nuestro creador. Al que más nos ha amado. Para eso necesitamos reconciliarnos. Por eso Cristo perdona nuestros pecados. Observe los verbos que estamos utilizando. Desenmascara. Sana. Perdona. Cristo perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz ha querido, por amor a Dios Padre y a su gloria. Y por amor a nosotros y a nuestra salvación. Ha querido soportar sobre su carne y sobre todo sobre su corazón. Soportar el impacto del pecado. ¿Por qué está Cristo herido en la cruz? Porque esas llagas están retratando el impacto del pecado. Cristo ha querido soportar el impacto del pecado. Es decir, las consecuencias del pecado. De tal manera que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Esto es maravilloso. Maravilloso porque es una gran prueba de amor. Hace unas semanas, unos cuantos meses sucedió una tragedia. En la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, había un concierto de música. Y una persona, al parecer con una especie de trastorno mental o un grado de maldad impresionante, empezó a disparar contra la multitud. Ustedes vieron las noticias. Ustedes saben que murieron muchísimas personas. Y en ese momento, así como estaba sucediendo la locura de ese asesinato múltiple, en ese momento también surgieron actos de heroísmo. Por ejemplo, algunas personas, papás que estaban con sus hijos, novios que estaban con sus novias, cubrían con su cuerpo, el cuerpo de otra persona. Algunos de ellos murieron impactados por las balas, pero impidieron que esas balas mataran a otra persona. Es decir, prefirieron recibir ellos el impacto, con tal de que mi hijo no se muera, con tal de que mi esposo o mi esposa no se muera. Eso es amor. Eso es lo que Cristo ha hecho, de una manera maravillosa, bendita, en el momento de la cruz. Cristo ha querido soportar los balazos. Cristo ha querido soportar el castigo. Castigo que Él no merecía. Y soportando las consecuencias del pecado, nos ha librado del pecado. Así que es maravilloso. Cristo, Cristo perdona. Son tres verbos importantes que llevamos. Cristo desenmascara. Cristo sana. Cristo perdona. Cristo perdona. Esto es absolutamente maravilloso. Sentir el perdón de Jesucristo. Mire, por ejemplo, esas personas. Miren a su izquierda, por favor. Voltense sin levantarse. Miren a su izquierda. Ustedes ven tres sacerdotes. Ahí están. Ustedes ven estos sacerdotes. ¿Qué están haciendo ellos? Están regalando. Están concediendo el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. Todos los días, Cristo sigue desenmascarando. Todos los días, Cristo sigue sanando. Todos los días, Cristo sigue perdonando. Ahí lo puede ver usted. Las personas van haciendo su fila. Se van acercando al sacerdote. Porque ese fue el camino que quiso Cristo para que nuestros pecados fueran perdonados. En el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan leemos que Cristo dijo a sus apóstoles, a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ese poder le dio Cristo a la iglesia. Por eso tenemos sacerdotes. Bendito sea Dios. También yo después, ha de concederme el Señor, voy a estar un rato también confesando. ¿Por qué? Porque así Cristo está realizando ese verbo precioso. El perdón. Cristo desenmascara. Cristo sana. Cristo perdona. Perdona nuestros pecados. Qué hermosura lo que hace Cristo con nosotros. ¿Qué más hace Cristo con respecto al pecado? Pues Cristo también nos fortalece para que nosotros no caigamos de nuevo frente al pecado. Cristo nos ilumina y nos fortalece para que no volvamos a caer. Cristo no nos deja solos en nuestra batalla. Entonces esa fortaleza de Cristo va a estar a tu favor. Cristo quiere que tú tengas una fortaleza nueva. Muchas veces nuestra lucha contra el pecado es larga. A veces uno se confiesa de un pecado. Vuelve a caer. Entonces uno dice, ¿para qué me sirvió la confesión? No me sirve de nada. No digas esas palabras. Sería lo mismo que una persona que dijera, yo ya comí ayer, otra vez tengo hambre. ¿De qué me sirvió comer? Hombre, no diga eso. Usted sabe que es necesaria esa fuerza que usted va recibiendo con ese alimento. Lo mismo, lavamos nuestras manos. Nos duchamos, nos lavamos. Y sabemos que otra vez tendremos que volvernos a lavar. Pero eso no significa que digamos, ¿yo para qué me vuelvo a bañar? Ya no me vuelvo a bañar, ni me vuelvo a duchar, no vuelvo a lavarme. Porque si me voy a ensuciar, no señor, no diga eso. Entonces Cristo nos fortalece. Cristo nos fortalece para que no volvamos a caer en el pecado. Y Cristo, el último verbo, nos defiende. Nos defiende, ¿nos defiende de qué? Nos defiende del recuerdo de los pecados cometidos. Nos defiende de tentaciones. Nos defiende de los ataques del demonio. Nos defiende de los enemigos visibles e invisibles. Vamos a quedarnos con esos cinco verbos. Repasemos los. Cristo desenmascara el pecado. Cristo sana las heridas del pecado. Cristo perdona nuestros pecados. Cristo nos fortalece en la lucha contra el pecado. Y Cristo nos defiende de los ataques del pecado. Esos son los cinco verbos. Ahora vamos a detenernos un momento en cada uno de esos cinco verbos. Y vamos a encontrar algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a descubrir esta acción preciosa de Cristo con la cual nos libera y nos hace verdaderamente hijos de Dios. Empecemos por el tema del desenmascarar. Desenmascarar es como sacar a la serpiente de su madriguera. La serpiente se esconde ya lo dijimos y por eso es necesario sacarla. Es necesario que se vea que se note que no se pueda esconder más. Eso se llama desenmascarar. ¿De qué manera hace Cristo esta realidad? Pues mira cuando uno lleva una vida cómoda y cuando uno está en su zona de confort uno cree que uno es una persona buena. Pero cuando uno lo sacan de su zona de confort cuando uno tiene una nueva exigencia entonces ahí se da cuenta de su verdadera realidad. Es como cuando uno va al médico y le tienen que hacer exámenes por ejemplo sobre cómo está el corazón. ¿Cómo se averigua la salud del corazón de una persona? Bueno le hacen una medida con unos electrodos eso se llama un electrocardiograma. Pero la mayor parte de las veces el electrocardiograma no se hace solamente con la persona tranquila cómoda y quieta te hacen muchas veces una prueba de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que te ponen por ejemplo a que camines o a que trotes en un caminador y entonces ya tienes que empezar a esforzarte y te vas esforzando y te están midiendo con esos electrodos. Entonces una persona puede parecer que tiene muy buena salud mientras está tranquila pero cuando la ponen en la prueba de esfuerzo y cuando empieza a caminar caminar me ahogo doctor doctor me ahogo ¿Qué quiere decir? Parecía que estaba bien pero ya cuando le hacen la prueba se empieza a ahogar como le tienen esos electrodos para medirle la respuesta eléctrica del corazón empiezan a ver y dicen señor usted está muy mal usted está en peligro pero si yo me siento muy bien eso es lo que usted cree pero le hemos hecho la prueba de esfuerzo y da la impresión de que su corazón está respondiendo mal en el momento del esfuerzo lo cual quiere decir usted estaba en peligro y ni siquiera se ha dado cuenta ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando a uno lo dejan quieto y tranquilo uno cree que es bueno cuando a uno lo dejan quieto y tranquilo uno dice yo soy un tipo normal pero cuando a uno le toca una exigencia cuando a uno le toca un esfuerzo que en este caso va a ser un esfuerzo espiritual un esfuerzo moral en ese momento en ese momento ahí aparece la realidad de lo que uno es le voy a dar dos ejemplos de la Biblia en el capítulo sexto de San Juan se cuenta el milagro de la multiplicación de los panes ¿Qué sucede en la multiplicación de los panes? Sucede que había una gran multitud que estaba siguiendo a Cristo y entonces los discípulos le dicen a Cristo despide a la gente que se vayan que se vayan para sus casas que compren su comida que se vayan ya llevan varios días contigo ya es bueno que se devuelvan a sus casas aparentemente los discípulos dicen esto preocupándose por las personas pero Cristo les dice una frase sorpresiva no es necesario que se vayan denles ustedes de comer denles ustedes de comer porque evidentemente los apóstoles tenían por ahí alguna pequeña provisión y Jesús les dice denles ustedes de comer ¿Qué es lo que hace Cristo? como era una multitud tan grande y los apóstoles a duras penas tenían un poquito así como para ellos en el momento en el que Cristo les dice denles ustedes de comer los está llevando al esfuerzo los está llevando al límite porque ahí no voy a dar de lo que me sobra ahí me toca dar de lo que yo necesito ahí me toca el verdadero desprendimiento ahí se llegó la prueba de esfuerzo a ver eres capaz de sacar el pan que tenía reservado para ti para compartirlo con otra persona y entonces los apóstoles dicen pero es que no alcanza aunque tuviéramos doscientos denarios de pan no alcanzaría para darle un poquito a cada persona ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo los ha llevado a otro nivel y cuando a uno lo llevan a otro nivel es como la prueba de esfuerzo que te hace el médico ah entonces ya se nota cuál es la realidad tuya tú parecías muy buena persona mientras no tengas que desprenderte de tus cosas de tu tiempo de tus planes de tu gusto de tus amigos pero apenas te toca desprenderte apenas te toca sacar de lo tuyo ahí si te sale el egoísmo ahí si te sale la ira ahí si aparece la realidad tuya entonces se ve que Cristo lleva a las personas a esa situación que podríamos llamar la prueba de esfuerzo y a través de esas dificultades que pueden ser desiertos tentaciones persecuciones ahí si aparece quien es uno ahí si aparece claro mientras uno está cómodo uno se cree bueno pero cuando lo sacan de la comodidad ahí si se nota quien es uno el otro pasaje bíblico que quiero recordar con ustedes sucedió en Jerusalén estaban cerca del templo Jesús y muchos de sus discípulos y la gente iba y depositaba limosnas allá en la caja de las limosnas en el templo y llegaron algunos que tenían mucho para dar y daban casi con un cierto exhibicionismo aquí está lo mío ahí doy todo eso una viuda pobre apenas echó un par de moneditas Jesús vio el gesto de ella llamó a sus discípulos y les dijo vieron lo que acaba de hacer esa mujer los demás dice Cristo dieron de lo que le sobra pero ella ha dado de lo que tenía para vivir ella ha dado más que cualquiera entonces Jesús para mostrarnos la realidad de lo que somos muchas veces nos lleva a esa condición de desierto de prueba de tentación de persecución y lo que aparece en el momento de la prueba lo que aparece en la prueba de esfuerzo esa es la realidad de uno esa es la realidad de uno a veces son cosas difíciles a veces son cosas tentadoras a veces pasa que en nuestros pueblos hay familias muy bonitas que han educado muy bien a sus hijos y parece que los hijos son una maravilla y los papás y las mamás muy orgullosos de mis hijos buenos ciudadanos buenos católicos grandes hijos no porque sean mis hijos pero son grandes muchachos resulta que ese hijo o esa hija quiere estudiar algo en otra parte quiere irse al DF quiere irse a Monterrey quiere irse a Estados Unidos quiere irse a Europa y cuando ya no está con el papito y la mamita que le están recordando la misa cuando ya no está con el papito y la mamita que lo acompañan pero que también en cierto sentido lo vigilan entonces ahí se sabe la verdad cuando ya no está vigilado cuando ya tiene que manejar su tiempo y a veces los papás se sienten tristes yo pensé que yo había educado bien a mi hija y resulta que ahora me viene con una historia estaba estudiando allá en Estados Unidos en una universidad de Texas estaba estudiando en una universidad de Nueva York y ahora con ese esfuerzo con que le estábamos pagando y me dice entre lágrimas que resultó enamorándose por allá de un muchacho y que al final se hizo un aborto ay como va a ser la hija mía que siempre estaba en la parroquia que era del grupo juvenil que cantaba en el coro ¿eh? mientras ella estaba en su zona de confort muy protegida parecía buena pero es en la realidad del desierto la prueba la tentación la persecución ahí es donde se sabe por eso la vida cristiana necesita entrenamiento y cada uno de nosotros no puede quedarse cómodamente en su zona de confort por eso la iglesia nos invita a que todos hagamos obras de ayuno y de penitencia de vez en cuando esos ayunos que nos piden que hagamos en adviento o en cuaresma eso no es porque si es porque a través del ayuno a través de la penitencia tú estás haciendo prueba de esfuerzo para que conozcas la realidad de tu corazón para que no creas que eres más fuerte de lo que eres para que no creas que tienes más virtud de la que tienes entonces date cuenta la importancia de eso Cristo desenmascara al pecado además Cristo desenmascara al pecado porque Él es la luz Él mismo dijo yo soy la luz del mundo y la verdad es que cuando aparece una luz muy intensa se ve todo el mugre que hay en la casa no sé si te habrá pasado seguro que sí que uno ve una ventana que parece como limpia pero tal vez por la mañana le da fuerte el sol y uno ve la tal ventana que estaba disque limpia y ahí aparece todo el mugre tiene manchas de grasa tiene huellas tiene tiene suciedad cuando llega Cristo a nuestra vida cuando Cristo enciende la lámpara de su palabra y de su espíritu en nuestro corazón ahí se nota ahí sí que se nota lo que uno es así Cristo nos revela nos nos muestra quienes somos y obliga a la serpiente a salir de su madriguera cerremos esta primera parte entonces ¿qué puedo hacer para que Cristo desenmascare mis pecados? respuesta necesitamos hacer pruebas de esfuerzo que son ¿cuáles? tiempos de penitencia de ayuno de obras de caridad haga eso salga de usted mismo usted cree que sus hijos son buenos llévelos a hacer una obra de caridad a ver que hacen a ver como se portan a ver si salen de ellos mismos entonces ¿cómo desenmascara Cristo el pecado? hay que hacer pruebas de esfuerzo número uno y número dos deja que te llene la luz de su palabra la luz de su espíritu cuando Cristo enciende su lámpara en tu pecho tú empiezas a darte cuenta impurezas mentiras promesas rotas y te vas dando cuenta realmente hay mucho que cambiar en mí pero para eso se necesita la lámpara de Cristo en tu pecho en resumen unas cuantas pruebas de esfuerzo y además traer la luz de Cristo a tu corazón a través de la oración a través de la palabra de Dios a través de los sacramentos a través del ejemplo de los santos y ahí te va apareciendo la realidad de lo que tú eres segundo verbo Cristo Cristo ¿qué? bendito sea Dios que hay una persona que responde gracias Señor ¿Cristo qué? eso hay que tener en cuenta que el pecado es devastación usted imagine que en la sala principal de su casa usted suelta por ejemplo unos cuatro o cinco cerdos para que hagan lo que quieran usted ya se imaginará lo que van a hacer estos animalitos van a ensuciar van a romper van a dejar mal olor así es el pecado el pecado no llega a la vida humana sin causar devastación y por eso necesitamos ser sanados necesitamos ser sanados hermanos para Cristo es tan urgente la sanación del pecado que incluso la ve más urgente que la sanación física usted se acuerda el caso de una vez que Cristo estaba predicando en una casa y le traían un paralítico y como no encontraron por donde meter al paralítico para que estuviera cerca de Cristo quitaron unas tejas y lo bajaron cuando Cristo tuvo al paralítico enfrente que fue lo primero que le dijo tus pecados son perdonados era evidente era evidente lo que este hombre estaba sufriendo por su parálisis era evidente pero Cristo consideró más urgente sanarlo a través del perdón de las heridas del pecado más urgente que la sanación física es la sanación espiritual ¿en qué consiste una herida emocional una herida espiritual? porque las heridas del cuerpo uno las reconoce hay sangre hay infección a veces hay materia pus hay dolor hay fiebre uno conoce las heridas del cuerpo a veces no conocemos las heridas del alma el Señor Jesús quiere sanarte de las heridas que tú te causaste por los pecados cometidos y de las heridas que tú soportaste por los pecados de otras personas me acuerdo el caso de un joven que se fue a confesar y me decía Padre yo hace mucho tiempo que dejé una pésima costumbre que tenía un mal hábito que tenía yo tenía la mala costumbre de ver pornografía y yo duré mucho tiempo viendo pornografía me acostumbré a eso por supuesto detrás de la pornografía venía más impureza masturbación otra cantidad de cosas yo ya dejé eso hace tiempo pero me hace esta pregunta ¿por qué será que después de tanto tiempo de haber dejado eso todavía de vez en cuando me vienen esos recuerdos me vienen esos pensamientos me decía el muchacho yo ahora tengo una novia una mujer buena yo estoy pensando que esa puede ser mi esposa pero yo lucho mucho mucho me cuesta mucho trabajo tratar de guardar la pureza con ella porque me vienen a la cabeza todas esas cosas que yo veía en la pornografía ese es el caso de una herida que le ha quedado a la persona fíjate el pecado ya quedó atrás él ya se confesó de eso por supuesto Dios ya lo perdonó pero ha quedado una herida son muchas las clases de heridas espirituales muchas tienen que ver con nuestras emociones para quienes están tomando sus apuntes que son como unas once personas le hago esta pequeña lista de heridas el recuerdo de pecados pasados como en el caso del muchacho de la pornografía eso es una herida los resentimientos una persona que me ofendió una persona que me traicionó una persona que se burló de mí una persona que no creyó en mí esas esas actitudes dejan en nosotros heridas quedamos heridos y uno sigue caminando de para adelante y uno va a la plaza y hace compras y uno va a la iglesia y se arrodilla y uno practica su deporte favorito y todo el mundo lo ve normal pero por dentro la persona está herida está herida porque recibió un abuso en su niñez a veces con un pariente un hermano un papá la persona está herida porque está herida porque tenía una gran amiga y esa amiga traicionó su confianza la persona está herida herida porque porque recibió insultos porque fue víctima de bullying eso hiere es muy importante hermanos saber que el pecado se va de la casa como sacar los marranos esos los cerdos esos ya los sacaste pero quedaron las cosas rotas quedó la suciedad quedó el mal olor quedó el mal olor ahí en la casa entonces necesitamos ser sanados y es hermoso ver que Cristo conoce esta realidad nuestra y Cristo nos sana mire el capítulo número 15 de San Juan mire lo que dice Jesucristo a sus apóstoles ustedes ustedes ahora ahora si están limpios por las palabras que yo les he hablado donde nos está enseñando cual es el vehículo principal de su sanación de las heridas la palabra que es una herida emocional es una serie de asociaciones que usted tiene entre recuerdos pensamientos y sentimientos de manera que cada vez que usted se acuerda de su amiga que la traicionó a usted se le dispara una emoción negativa y usted dice no se puede confiar en nadie porque usted tiene una conexión podemos imaginarla como una conexión de sus neuronas en el cerebro y las neuronas de su cerebro le están diciendo no se puede confiar en nadie porque usted tiene ese recuerdo que conecta con ese pensamiento que conecta con ese sentimiento y que es lo que Cristo hace lo que Cristo hace es cambiar esa distribución esas conexiones que tenemos en nuestras neuronas llega Cristo a nosotros y a través de su palabra empieza a crear puentes nuevos asociaciones nuevas y a medida que usted empieza a experimentar estas nuevas asociaciones usted empieza a tener libertad de los recuerdos y de las cadenas que usted había vivido Cristo es capaz de sanarnos Cristo trae un bálsamo esta es su otra herramienta principal ese bálsamo esa unción es el poder de su espíritu y Cristo llega con el poder de su espíritu y te unta con ese bálsamo de amor que te consuela que te envuelve en su ternura que te hace sentir su dulzura así te sana Cristo te sana con su palabra que rediseña tu cerebro que rediseña tu recuerdo que hermosura Cristo te rediseña tus pensamientos a través de su palabra y Cristo te toca con la unción de su espíritu para que te sientas amado y cuando te sientes amado por él la dulzura de ese amor supera rebasa la dureza y la amargura que habías padecido Cristo te sana tercer verbo Cristo perdona el perdón que hace Cristo es muy fácil de exponer que belleza la que tenemos aquí esta imagen del Señor crucificado les confieso algo cuando veo a nuestro Señor crucificado donde mi mirada se detiene es siempre en los ojos de Jesús a pesar de que lo que más nos impactan son sus llagas pero lo que yo siempre desde hace muchos años cuando llego a un crucificado mis ojos se van a los ojos de Él el perdón que Cristo trae se puede exponer maravillosamente con lo que te estoy diciendo que ha hecho Cristo con su perdón ha hecho que a través de los ojos de Él podamos ver cuánto nos ama Dios los ojos de Cristo son las ventanas a través de las cuales podemos ver a Dios de manera que cuando te preguntes que pensará Dios de mi vida mira esos ojos cuando te preguntes será que Dios es capaz de perdonar todo lo que yo he hecho lo cobarde que he sido lo cómplice que he sido mira esos ojos en esos ojos te está mirando Dios de manera que los ojos de Cristo son las ventanas a través de las cuales tú puedes ver cómo te mira Dios y ahí puedes tener la certeza de lo que nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco que Dios bendiga nos ha dicho el Papa Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pecar y también nos ha dicho en otras ocasiones entiendan todos no existe ningún pecado ninguno que Dios no pueda perdonar de donde te va a venir esa certeza mira esos ojos en esos ojos encontrarás ciertamente el mensaje del perdón pero esos ojos también te van a hablar y también te van a decir lo mismo que él le dijo a la adúltera mientras la estaba mirando cuando la rescató de que fuera apedreada le dijo yo tampoco te condeno y agregó vete y no peques más entonces el perdón de Dios está en el sacrificio de Cristo nosotros somos realmente perdonados y cuando Dios perdona perdona hay una historia muy bonita muy bonita de una mujer piadosa y santa que le habló a Cristo en alguna ocasión esta mujer había entrado en un camino de oración y de espiritualidad y un día ella se arrodilló delante de un Cristo y le dijo estas palabras Señor yo quisiera que me mostraras cuál es el pecado mío que más te ha hecho doler el que más te ha ofendido porque yo quiero reparar por ese pecado yo quiero quitar ese dolor de tu corazón parecía una oración muy bonita le dice ella Cristo muéstrame cuál es el pecado que más te ha dolido y Jesús se le queda mirando a ella le sonríe y le dice yo no me acuerdo ese es el perdón de Dios y esto viene de la Biblia en el profeta Isaías está y ya no me acordaré más de sus pecados yo no me acuerdo le dice el Señor Dios que lo sabe todo pero que es todo poderoso ha escogido olvidar ha escogido olvidar por su poder ha escogido olvidar aquello que él perdona porque dice otra frase muy bella el demonio sabe tu nombre pero te llama por tu pecado porque quiere siempre acusarte 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 Cristo sabe Cristo sabe tu pecado pero te llama por tu nombre y por eso también dice el Salmo 103 como dista el oriente del ocaso así separa él de nosotros nuestros delitos porque él sabe de que estamos hechos hermanos este tiene que ser un día maravilloso un día donde caemos realmente en cuenta del poder de Dios para perdonar no es poder de alcahuetería ni de complicidad por favor no prediquemos un Dios que simplemente nos da palmaditas en la espalda y dice eso no importa claro que si importa el pecado importa si no importara para que están las llagas de él el pecado importa pero el pecado él lo perdona rápidamente terminemos con los otros verbos Cristo nos fortalece solo te cito un texto Mateo capítulo 28 que dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que significa eso significa esta frase por favor aprendetela porque este es un día de bendición para ti para tu familia para tu parroquia aprendete esta frase de hoy en adelante jamás lucharé solo jamás claro el poder del demonio pues cae sobre uno y le gana eso es obvio pero con Cristo no puede por eso también dijo San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece él es el que te da la fuerza y eso lo dijo Pablo porque según nos cuenta el capítulo 12 de la segunda carta a los corintios el mismo Pablo pasó por una prueba terrible y él dice tres veces le he pedido a Dios que me libre de este aguijón y al final el Señor me respondió te basta mi gracia mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad o sea que Cristo no solamente desenmascara el pecado sana de las consecuencias del pecado perdona el pecado sino que Cristo te da la fortaleza te da la fortaleza pero hay que pedirla hay que pedirla cuando llegue una dificultad cuando tengas una duda cuando te proponen un negocio sucio cuando estás al borde de cometer una impureza cuando resulta tan cómodo decir una mentira y quedar bien para 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 invoca a Dios Señor ven ven en mi auxilio como decimos en la liturgia de las horas Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme si tú le clamas al Señor él te responde si tú le clamas al Señor desde la humildad él te responde porque dice el libro de Job la oración del pobre atraviesa las nubes y no se detendrá hasta llegar al trono del altísimo clámale te están proponiendo un negocio sucio tú sabes que no debes meterte en eso pídele ayuda al Señor Señor sácame de este predicamento sácame de este problema se da la ocasión de una infidelidad de una impureza Dios mío soy débil ayúdame en este momento muéstrame dame la fuerza y así con cada pecado Cristo te defiende Cristo te defiende es el último verbo como te defiende Cristo pues mira a nosotros el pecado nos puede parecer muy fuerte a nosotros las artes y argucias del enemigo malo nos pueden vencer pero a él a él no a él no el demonio le tiene miedo a él le tiene miedo se cuenta que en la región de Gerasa eso es por allá al norte de Galilea en la región de Gerasa había un endemoniado mejor dicho un ser humano un hombre poseído por no sé cuántos demonios no podían sujetarlo ni siquiera con cadenas se había convertido en un verdadero monstruo y este hombre ve llegar a Cristo y mira la expresión que dice el demonio por la boca de este hombre mira la expresión que dice el demonio que quieres de nosotros Jesús de Nazaret has venido a torturarnos antes de tiempo observa el miedo del demonio y luego dice te suplico que no nos saques de este lugar el demonio termina suplicándole a Cristo porque reconoce el poder de Cristo reconoce el poder de Cristo de manera que si nosotros permanecemos en Cristo somos defendidos Cristo aleja de nosotros lo que nos puede alejar de Dios y Cristo acerca a nosotros lo que nos puede acercar a Dios entonces cuál es la oración que uno tiene que hacer para defenderse uno tiene que hacer esta oración aparta de mí lo que me aparte de ti acércame lo que me acerque a ti esa oración es bendita porque sólo Dios sabe los peligros en los que uno puede verse materiales o espirituales visibles o invisibles por eso hay que orar diciendo aparta de mí lo que me aparte de ti acerca a mí lo que me acerque a ti y así sucede y Cristo te va poniendo personas en el camino porque estás hoy aquí porque estás en tu grupo en tu comunidad en tu parroquia seguramente porque otras personas te han llevado a veces serán tus padres a veces será tu esposa a veces será un amigo una amiga hay personas buenas hay personas buenas que quieren acercarte a cosas buenas entonces no dudes el señor quiere acercarte a él y quiere defenderte quiere protegerte por eso dice el salmo 91 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador y de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás ahí tienes tu refugio refugiate en él aleja de mi señor lo que me pueda alejar de ti bueno esta era la reflexión que teníamos recordemos por última vez los cinco verbos de Cristo con respecto al pecado Cristo desenmascara el pecado Cristo sana las heridas que nos causó el pecado Cristo perdona nuestros pecados y nos dice no vuelvas a pecar Cristo nos fortalece en la lucha contra el pecado y Cristo nos defiende de los ataques del pecado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo